¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Tenemos el desafío este de los espiritillos de fuego. Os voy a dejar con las 5 últimas partidas que han ido del tirón. Y bastante bien, la verdad. He utilizado este macito de aquí, que como veis tiene arquero mágico, tronco, mega caballero, mosquetera, fantasma real, princesa, duende lanzadardos y bolita de fuego. Ha ido bastante bien, la verdad es que ha sido clave el meter aquí el fantasma real. No recuerdo ahora la que tenía, os dejo las 5 últimas partidas porque ha sido cuando ha hecho el cambio. Y ha ido bastante bien, así que espera a que entre el vídeo. Bueno chicos, pues vamos a intentarlo. Con este pequeño macito cambiado, he metido el fantasma real porque me está molestando bastante y me puede ayudar a defender algo de tierra porque lo que estaba viendo es que me está costando defender un poquito tierra. La princesa en la partida anterior tampoco le he sacado demasiado partido, la verdad. Y debería haberle sacado más partido el daño en área que tiene y no sé por qué no ha atacado ahí a Migval, Kiria, contrincante. Y ha fallado eso. Puede ser un par de golpes. Vale, esta partida es... Es... Es buena por lo que parece. También porque ha fallado esas flechitas que podrían ser clave. Ya te tiltea eso un poquito. Vamos a meter el arquero mágico. A ver si le sacamos partido por una vez en nuestra santa vida. Si parece que le podemos sacar un disparo de... Bueno... Ahí está, vale. Muchas flechas tiene que utilizar para matarme las tropas. A ver, vamos a meter el fantasma real por aquí para ese... Vale, matamos todo con este tronquito. Tenemos dificultades. Pero bueno, es que el globo... Es bueno para defender... No es muy bueno porque al final te defiende bien las bolitas de fuego. Bien, arquero mágico. Vamos a seguir con el arquero mágico. Vale, bastante bien. Vamos a meter esto por aquí. El arquero mágico golpeando por el otro lado. Puede ir bastante bien. Un mega caballero es arriesgado, pero... Vamos a ver. Es arriesgado porque me pudo... Aunque estemos en el x2, me pudo haber tirado el globito. Vamos a seguir tirando esto. Vamos a meter por aquí... A ver... Vale, vamos a meter el fantasma real ahora. Otro más que me lo quiere tirar a bolitas de fuego, tío. A bolitas de fuego, sí. A hechizos. Ya sería mala suerte, eh. Pues yo no me voy a quedar atrás, tío. ¿Qué quieres que te diga? Me está tocando la moral. Ya he perdido varias partidas por... Por no tirársela a bolitas de fuego. ¿Qué quieres que te diga? Ya estaba hartito. Así que... Bueno. Pues ha ido bastante bien. Sí que es cierto que decidió bastante la partida. Esas flechas falladas al principio. Que quieras que no, tiltean un poco a la gente. Y, y, y... No sé si se ha vuelto a reiniciar el directo. Esto me está sacando de mis casillas. Pero bueno. Estoy con el cable. Se supone que va todo bien. Pero no lo sé. Lo podéis confirmar. Gracias, Leandro. Gariel. No sé qué está pasando hoy. Un espíritu de fuego en nivel 8. Oh, mamá. Pensé que podías golpear. Oh, y me he golpeado también a mi mega caballero. Venga, loco. Venga, loco. Venga, loco. Venga, loco. Venga, loco. Venga, morid. Hijo de perra. Gracias, Ariel, por ese follow. Veis. Ahora tengo este problema. Que no sé qué sacrificar para la bandida. Bueno, igual no hace falta. En este caso no va a hacer falta. Mierda, ahí he tirado el duende lanzadardos innecesariamente. Vale, se queda ahí al límite. Mata a un par de ellos. Y la... Vale, perfecto. Genial. Títico. Vale, ahora sí. Ahora sí. No me lo puedo fucking creer, macho. Hombre, en parte me ha hecho un favor con ese tornado. ¿Qué queréis que os diga? Porque me ha retrasado el duende lanzadardos que me iba a matar enseguida. Porque me ha retrasado el duende lanzadardos que me iba a matar enseguida. Porque me ha retrasado el duende lanzadardos. Porque me ha retrasado el duende lanzadardos. Golpeamos ahí dos veces. No fueron más veces de casualidad. Vamos a seguir tirando la princesa. Yo creo que la mejor manera es tirarla desde atrás. Que defiende bastante bien. No fueron más veces de casualidad. Vamos a seguir tirando el duende lanzadardos. No, ese zap. La mejor manera. Maravilloso, bien jugado. El tío este. Me defiende bastante. Tirando la... La mejor... Maravilloso, bien jugado. El duende lanzadardos. Tirando la... 1.200, 1.000... Maravilloso, 1.000... Se ha activado la torre... ¿La ha dado por perdida? 1.300, no sé si la ha dado por perdida o no. No la ha dado por perdida, pero parece que poco le falta. La ha dado por perdida. 1.300, no sé si la ha dado por perdida o no. Tenía los dos, eh. Es verdad. Ya me había tirado el P.E.K.K.A., ¿no? Sí, mi guapo. Simitox, dos. ¿Qué tal, Máximo? Vale. Nos llevamos otra victoria más. Sabueso... Dragon Infernal. Me quedan muchos para subirlo al máximo. Me quedan demasiados para subirlo al máximo. Ariel, un saludito para ti, compi y compañero. Millones de gracias por ese maravilloso follow que me has deleitado. ¿En qué momento he decidido tirar el tronco? Pedazo de burro. Bueno, pues ya llevamos un pequeño lastre de 2 de elixir por ese tronquito mal tirado que puede ser definitorio. No, no quiero ser famoso. Quiero vivir, quiero tener ingresos, nada más. No quiero ser famoso, tío. Solo quiero poder alimentar a mi niño, a mi familia. No pido mucho, ¿no? Hombre, nos hemos quedado a pre... Con este movimiento del cementerio que me ha dejado flipando porque no me lo esperaba para nada. Sería la última... La última tropa que esperaba... La última carga que esperaba que me tirase, la verdad. No lo voy a negar. Me ha dejado flipando porque... Un cementerio aquí... Vale, con hielo... Puedo estar bastante bien, pero... No... No lo veo del todo porque al final... O lo calculas muy bien o no te sale... O no te sale... O te salen, quiero decir, las tropitas. Las bolitas de fuego. Y ya estaba cargando el perro esto. Vale. No pensé que fuese a morir eso. No... Un golpecito me llevo... Injusto totalmente. Si tiro esto rápido... No hay rapidez que valga en mi partida. Tenía que haber tirado un hielo el tío. Y ahora lo tengo a bola de fuego. Vale, nos llevamos otra partidita más. No sé qué premio toca ahora... Después de esa maravillosa... Esa... Sí, maravillosa... Baby Dragon... O Bebé Dragon... No sé. No lo sé, no sé, no sé. No, no fue Baby Dragon. Fue Dragon Infernal. Vale. Nos quedan dos partiditas por ganar. Vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Creo que son 2500 de oro. Y un token legendario lo que nos podemos llevar. Pues vamos a ver. Se me está moviendo el brillo, tío. Y me está rayando. Es que esta de paz es el viejo... Y no va del todo bien. ¿Qué queréis que os diga? Sabueso, pues... Es el primer sabueso que me encuentro. Y tengo bastante de daño aéreo. No debería irme del todo mal. Vamos a tratar de quitarnos esto lo más rápido posible. Tendrá... Eso te iba a decir. Un globito. Y ahora un hielo. Porque al ser por dos... Yo me arriesgaría a meter sabueso en lava. Con hielo. ¿Qué queréis que os diga? Me parece una opción muy pudiente. Mi récord de copas no son ni 6000. Así que no te rayes. Yo retransmito porque me hace gracia. Me divierte. Por hablar con vosotros. No porque sea bueno. Ni de cerca soy bueno. No soy bueno ni al parchís, tío. Solo soy bueno en una cosa. Y es en ser padre. Qué flipada la mía, eh. Vale, vamos a tirar el tronquito rápido. Para ver si dañamos... Ay, qué rabia. Si le tiro esto, me lo mata, ¿no? No, bueno, termina de matar. Y bastante daño por la izquierda. Tiramos torre por la derecha. Y... Vale, bastante bien. Puede que tiremos torre de la izquierda de Free con esa princesita. Vamos a confirmar el lanzamiento de la torrecita. Vamos a... Ah, no, que este claro es fantasma, tío. No me ve. Qué burro yo. Vamos a tirar esto por aquí. No sé si se habrá... Cancelado. Me están llamando por teléfono. Pero vamos a tratar de terminar esto limpidamente, eh. Sin más... Sin más derrotas. Vale. Bastante bien. Me ha venido bastante bien un cambio. Que ha sido el meter el fantasma real. En el mazo. Y... Y estoy contento ahora mismo. Me... Me noto con una alegría... Extremadamente guay. Eh, eh, eh. Ahí está. Vale. Princesita desde atrás. Que nos está yendo bastante bien. A ver, a ver, a ver. Vale. Al menos nos quita... Y... No me gusta nada ese Tesla, tío. Nos va a molestar muchísimo. Y me golpea. No mola nada que golpee. Es que el Tesla aguanta mucho, eh. El tronco era porque estaba ahí una princesa, ¿verdad? Se esfumó la princesa. Y... Con el arquero mágico. Y me ha molestado. ¿Qué queréis que os diga? Que me hubiese gustado mantener la... La princesa... Del contrincante. Porque así les acaba partido el tronco. Ese. Os lo reconozco. Mucho mega caballero, eh. No sé si os estáis dando cuenta. Tengo que ser más rápido del segundo. No. Llegaron las bolitas de fuego. Del contrincante. Vamos a tirar el arquero mágico. Por tratar de sacarle value. Al mega caballero. Y no solo en... Defense. Defense. El arquero mágico está haciendo una muy buena labor. Maldita lanza dardo... Lanza fuego. Que está aguantando muy bien. Vamos a tirarle ese tronquito. A esa princesita. Matamos también a las bolitas de fuego. Vamos a tirar el fantasma real. Le podemos sacar buen partido al fantasma real. Venga, venga, venga. Llega muy bien ese mega caballero. Que me arruina bastante... Mi ataque. Tiramos nuestro mega caballero para... Arruinarle su ataque. Uno por uno. Da uno. Vale. La princesa no me la ha vuelto a tirar. Esos guardias no son nada buenos. Por parte del contrincante. Princesita por aquí. Nos va a tirar también el mega caballero. No tienen para el mega caballero. Porque se ha tirado el baby dragon para defenderse. No tienen para el mega caballero. Entonces estamos tirando bastante bien la torre de la izquierda. 288 más la princesa. Nos vamos a llevar la torre de la izquierda. Si me deja, claro. Si me deja. No la ha hecho bien. Y vamos a tirar aquí el mega caballero antes de que se ponga a cargar. Se puso a cargar. Pero no lo llevamos por delante. Muy pequeño en la pantalla para verte jugar. ¿Cómo? Si tiene media pantalla. Es la pantalla del iPad. ¿Dices mi cara o te refieres a la tablet? Y bueno, pues nos llevamos este desafío. Jesús Sandoval. Muchísimas gracias. Nos llevamos este token. Nos ha costado. No os voy a mentir. Sí que es cierto que las últimas cinco partidas con el cambio ha sido bastante bueno. El macito ha ido súper bien, sobre todo cuando hemos metido el fantasma real. Hemos hecho unos cuantos cambios en el mazo, pero ha funcionado bastante bien. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.